Es un día de especial relevancia para la infancia y, sin duda, la mejor celebración que podemos hacer es continuar trabajando desde la colaboración y la coordinación por la protección y salvaguarda de sus derechos. Este es el motivo que nos reúne y quiero agradecer personalmente a todos la implicación y la colaboración de todos los rectores por estar hoy aquí, al consejero de Educación, a la Consejería de Educación, y, sobre todo, porque hoy damos dos pasos importantes. El primero de ellos es que las universidades de Castilla y León se adhieren al Pacto por los Derechos de la Infancia y también porque damos un paso más y establecemos y constituimos la primera alianza estratégica de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el ámbito universitario de Castilla y León para el desarrollo de acciones de protección de los derechos de la infancia, que alcanzará a los casi 83.000 estudiantes universitarios de las nueve universidades de Castilla y León. Por todo ello, mi agradecimiento. Sin duda, este pacto, que hoy se suscribe también por parte de las universidades, pues se integra en el conjunto de actuaciones que la Consejería lleva a cabo en materia de protección a la infancia. Son ya con las universidades incorporadas al pacto 177, las entidades tanto públicas como privadas adheridas al pacto y también con participación activa. Por otro lado, como decía, pues firmamos este protocolo que, desde luego, tiene hoy a la educación y a la formación como protagonista y que hoy suma, pues su fuerza y su capacidad transformadora a este pacto por los derechos de la infancia. Por tanto, mi agradecimiento por la colaboración siempre de la Consejería de Educación, pero muy especial por esta colaboración específica de las universidades de Castilla y León a todos los rectores y rectoras, porque sin duda hoy constituimos, como decía, pues esa primera alianza estratégica de colaboración entre la Junta de Castilla y León y las universidades de Castilla y León. Sin duda, el protocolo que hoy firmamos también permite crear un espacio de colaboración para el desarrollo conjunto de un amplio abanico de actuaciones entre los que destaca la educación, la prevención y la formación específica, que permitirá también contar con profesionales cualificados y preparados para atender y proteger a los menores. Yo quiero destacar, sobre todo, que la formación es esencial para la mejora del sistema de protección a la infancia, que permitirá también la adopción de respuestas más ágiles y eficaces, y cuya importancia de la formación, sin duda, se evidencia en el hecho de que casi el 90% de los posibles casos de desprotección infantil detectados en nuestra comunidad lo son por profesionales en su ámbito de trabajo. Esta apuesta por la educación y formación se suma a la que ya estamos desarrollando con profesionales de la Administración de Justicia y de las corporaciones locales. Además, este protocolo recoge actuaciones de sensibilización e investigación para la mejor protección de los derechos de la infancia. Entrando en el contenido del protocolo, establece un marco de colaboración para desarrollar actuaciones para la promoción de los derechos de la infancia. Quiero destacar que se recogen tres líneas de trabajo diferenciadas. La primera de ellas, y a mi juicio la más importante, es la docente, que tiene como objetivo impulsar una educación y formación específica a los estudiantes universitarios, basada en los derechos y la protección de la infancia. Y para ello, pues se contempla como una iniciativa favorecer el desarrollo en las universidades de titulaciones propias y específicas para la atención y protección a la infancia. Con ello, las universidades impartirán titulaciones y formarán a profesionales directamente encaminados a la protección de la infancia. También se recoge que favorecerá la inclusión de contenidos específicos sobre derechos y protección de la infancia en todas aquellas titulaciones que, aún no siendo específicas de este ámbito, su salida profesional esté directamente relacionada con la atención directa a los menores de edad. Estamos hablando de titulaciones como pedagogía, derecho, psicología, periodismo, magisterio… Y, además, se contempla la elaboración y difusión de materiales formativos y didácticos que promuevan el conocimiento de los derechos de la infancia. La segunda gran línea de actuación es promover el conocimiento y la concienciación a través de la sensibilización. Se dirige a todos los alumnos y alumnas universitarias para implicarles como agentes activos en la protección de los derechos a la infancia. Estas campañas de sensibilización se llevarán a cabo también a través de las nuevas tecnologías y redes sociales de las propias universidades y de la Junta de Castilla y León. La tercera de las líneas se refiere a la investigación y va a promover la realización de estudios y trabajos de investigación para conocer con detalle la situación de la infancia de Castilla y León, todas las perspectivas posibles, para dar soluciones también y la respuesta adecuada a las necesidades y los requerimientos. Vamos también a fomentar la creación dentro de las universidades de un espacio propio con un fondo bibliográfico especializado dentro de las propias bibliotecas de las universidades, destinado también a la información y formación sobre derechos de la infancia y formas de protección. Este protocolo que firmamos es un marco general. Estas actuaciones se concretarán y se desarrollarán, además, a través del establecimiento ya de acuerdos específicos sobre las diversas actividades o proyectos que se pretendan realizar mediante los correspondientes convenios de colaboración con las distintas universidades. Y ya termino con esta primera intervención. Ahora intervendrá el consejero de Educación y los rectores y rectoras que quieran usar este turno de intervenciones. Entonces, quiero terminar agradeciendo muy sinceramente a todas las universidades de Castilla y León, y las personas de sus rectores y rectoras en el consejero, pues su implicación en este caso, por la constitución de esta alianza que considero fundamental para fortalecer, para reforzar el sistema de protección a la infancia de Castilla y León. Como saben, el protocolo que firmamos abre posibilidades de colaboración del Gobierno regional con las universidades, pero el liderazgo lo tiene la Consejería de Familia, que es la competente dentro del reparto de tareas de la Junta del Gobierno regional de proteger los derechos de los niños de una manera directa, aunque en este campo, como en tantos otros, juega de modo transversal, de modo que todos los departamentos de la Junta estamos concernidos y el liderazgo lo asume la Consejera y la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales. En este caso, nosotros, la educación tiene que ver con uno de los derechos de los niños. En realidad, casi todo mi trabajo versa sobre los derechos de la infancia, sobre uno de los derechos, el derecho de la educación, aunque luego los universitarios son ya mayores de edad y muchos alumnos de FP, educación de adultos, pero básicamente todos mis usuarios trabajamos con ellos en relación al derecho a la educación, que es uno de los derechos de los niños. Hoy, día 20 de noviembre, que se conmemora, como sabéis, se celebran los días de los derechos del niño, porque hoy es el aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños. Se trata de conseguir todos los derechos, todos ellos, de todos los niños. Al final, todos los niños son el mismo niño, porque aquí además hablamos de nuestros niños, pero también de los niños españoles, de los niños del mundo, de todos los niños. A mí me impresiona un filósofo israelí que se llama Abishai Margalit, que acuñó la expresión sociedad decente. Él decía que una sociedad no es decente si permite que unos miembros de la sociedad humillen a otros miembros. El Estado no puede consentir que se humillen. Bueno, una sociedad, desde luego, es tanto más decente cuanto asegura todos los derechos de todos los niños. De tal manera que, si no están garantizados, esta sociedad, podemos decir, no es decente. Nosotros nos movemos en estándares altos de calidad en la atención, pero todavía queda mucho por hacer. Y yo quiero destacar esta mañana aquí, además del compromiso de la Consejería de Familia y de Igualdad, que es un compromiso serio, que no es un compromiso ocasional, sino que es sistemático, y además siempre con una altura en la calidad de la política pública verdaderamente destacable. Bueno, quiero destacar especialmente también la presencia, el compromiso de las nueve universidades. Cuando se mide la calidad de nuestras universidades en los rankings, en los rankings internacionales y en los nacionales, nunca, nunca se tiene en cuenta un factor que es, sin embargo, muy importante en la vida cotidiana de las universidades, como es el del compromiso o la responsabilidad social de nuestras universidades, especialmente las españolas. Y quiero destacar aquí las de Castilla y León, las públicas y las privadas. El compromiso social. Las universidades de Castilla y León, como las españolas, dedican muchos recursos, muchas energías, a luchar por la igualdad real de las personas. En este caso, también por los derechos de los niños, ya en las universidades se vienen haciendo, todas ellas podrán contar actividades que se vienen haciendo. Este protocolo, en este sentido, no marca un punto inicial, en parte ya recoge esa experiencia, pero lo que quiere, entiendo, es sistematizarla, potenciarla y también ayudarnos a trabajar en red. Por las universidades, los alumnos son mayores de edad, pero hay que pensar que muchos grados y posgrados de nuestras universidades tienen que ver con los derechos de los niños. Pensemos en nuestras facultades de educación o pensemos en pediatría, en unas especialidades, en trabajo social, etc. Algunas de ellas tienen una especial vocación a formar a los profesionales que aseguran los derechos de los niños. Pero se trata de que todos los centros de la universidad, todos nuestros estudiantes, los que pasan por las universidades, estén sensibilizados y comprendan y conozcan todavía las dificultades que existen en la práctica, los desafíos, lo que todavía queda por hacer. Porque se están haciendo muchas cosas interesantes y muy buenas, y en Castilla y León y en España tenemos un Estado social potente, pero todavía falta mucho por hacer. Y, como os decía, siempre que no se asegure uno solo de los derechos de uno solo de nuestros niños, todavía no llegamos al estándar de sociedad decente al 100%. Así que, sobre este, este es un asunto verdaderamente fundamental. No me dejo llevar aquí por el hecho de que fuera antes de ser consejero el patrono de URICEF en Castilla y León. Y recuerdo bien todos los desvelos de aquello. Todavía falta mucho por hacer. Así que, bienvenida a las universidades, quiero agradecer a la consejería de familia su trabajo, su lucidez, un trabajo bien hecho, su fuerza, su seriedad y su rigor. Y quiero agradecer a las universidades, a nuestras universidades y su compromiso social. Ojalá la gente conociera lo que están haciendo nuestras universidades en materia de compromiso social. Y ojalá eso también se reflejara en los rankings, porque entonces lo mismo las leyes españolas estarían bastante más altas de lo que están en los rankings mundiales. Y, sin más, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.